Música Hoy vamos a preparar una riquísima espuma de limón Para ello tengo aquí galletas marías, aproximadamente 150 gramos, lo que queramos Zumo de 2 limones, 300 ml de nata de montar Y 100 gramos de azúcar, aproximadamente, luego lo endulzaremos a nuestro gusto En este bol he puesto la nata de montar y ahora vamos a empezar a batirla Tenemos ya semi montada la nata, pero ahora vamos a empezar a echarle en forma de hilo El zumo de los 2 limones, que lo tengo aquí en este vaso Así que poquito a poco vamos a seguir batiendo Le añadimos el azúcar Antes de terminar de montar la espuma, he probado y para mi gusto le falta un poquito de azúcar más Así que le pongo 25 gramos más de azúcar Bueno, pues ya veis como tenemos espumosa la cremica de limón Ahora la vamos a poner en copas, alternándola con capas de galleta He puesto las galletas ya troceadas un poco dentro de una bolsa Y ahora las voy a machacar Que queden trocitos para que luego se note un poquito crujiente Muy bien Bueno, pues vamos a montar un vasito Le ponemos así en el fondo un poquito de galleta Le añadimos espuma de limón Le añadimos otra capita de galleta Y terminamos con más espuma de limón Muy bien Ahora, esto lo vamos a meter tapadico en la nevera Para que coja frío Para que esté bien fresquito a la hora de comerlo Tengo aquí montadas cuatro copas de espuma de limón Me ha salido una quinta, pero bueno, no la pongo aquí Ahora le voy a poner un poquito de ralladura de limón Y ahora le voy a poner un poquito de ralladura de limón Muy bien Y los voy a tapar con papel film Y los voy a dejar en la nevera Para que estén bien fresquitos Y los voy a poner un poquito de ralladura de limón Y los voy a poner un poquito de ralladura de limón